1, 2, 3, 4 Todo el mundo con las manos arriba y arriba y haciendo palmas, palmas Y 1, 2, 3, 4 ¿Y quiénes son? Vansori Si yo grito, cumbia, cumbia Tú bailarás Si yo grito, cumbia, cumbia Tú gozarás Si yo grito, cumbia, cumbia Te moverás El mazoreto caña y todos vamos a bailar Si yo grito, cumbia, cumbia Tú bailarás Si yo grito, cumbia, cumbia Tú gozarás Si yo grito, cumbia, cumbia Te moverás El Masoreto de Añá y todos vamos a bailar Para abajo, para abajo, moviendo tu cuerpecito para abajo Para arriba, para arriba, moviendo tu cuerpecito para arriba Para abajo, para abajo, moviendo tu cuerpecito para abajo Para arriba, para arriba, moviendo tu cuerpecito para arriba Y gritando, un, dos, tres, cuatro ¡Ey! Cumbia, 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 cumbia Y sigue el mazore Si yo grito, cumbia, cumbia Tú bailarás Si yo grito, cumbia, cumbia Tú gozarás Si yo grito, cumbia, cumbia Te moverás, el mazoreto está allá Y todos vamos a bailar Si yo grito, cumbia, cumbia Tú bailarás Si yo grito, cumbia, cumbia Tú gozarás Si yo grito, cumbia, cumbia Te moverás, el mazoreto está allá Y todos vamos a bailar Para abajo, para abajo Poniendo tu cuerpecito para abajo Para arriba, para arriba Compiendo tu cuerpecito para arriba Para abajo, para abajo Poniendo tu cuerpecito para abajo Para arriba, para arriba Poniendo tu cuerpecito para arriba Y gritando Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!